Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y depositó en ella la boleta. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Es igualdad y libertad plena. Cuba como país en revolución tiene que incluir en todas sus luchas todos los derechos. Todos los derechos de todas las personas. Principalmente a que el mundo conociera la terrible verdad. Cierta, 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 cierta. Aunque no siempre es necesario decir toda la verdad. El Cominario del Este tiene la forma, como decir aquí un bill de referencia, ¿cómo es la palabra? Con un edificio, entonces iban por piso, eran la, vamos a poner el que mataba, era un piso, el homosexual en otro, el ladrón en otro, así eran polvo. ¿Y cuando estabas preso allí se mezclaban los presos comunes? No, el político estaba en otro... ¿Y el trato que le daban a ustedes era peor que el de los presos políticos o igual? No, distinto. A nosotros era un poquito más, ¿tú me entiendes? Héctor Wilton dice que lo vivió en carne propia desde que tenía 15 años. Nos arruinaron nuestra vida por gusto, nos hicieron sentir una basura sin serlo. Yo creo que en mi memoria pudiera contar de peor miles de situaciones en la cárcel, pero sí te puedo decir que aunque he conservado, creo, esa gran memoria, puedo decir sin embargo que me he salvado porque no tengo memoria. Tengo memoria, pero no tengo memoria. Wendy Riepado, 36 años, trabajó muy de cerca con Mariela en el CNSX y se ha convertido junto a su esposo en la contrapartida de la sobrina de Fidel. Mariela Castro es una persona muy voluble. Mariela Castro es una persona, que eso lo veremos en conferencia, es una persona que llega con un estado de ánimo y puede tener otro. O puede llegar con un estado de ánimo y cambiar a otro. Los dos coinciden que Mariela solo utiliza la comunidad de lesbianas, gays y transexuales de Cuba como una plataforma política y no con la intención de ayudar a este grupo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Mariela es líder del grupo LGBT en Cuba si ella no se asume como mujer lesbiana? Creo que ese liderazgo le corresponde a una persona de la comunidad LGBT. Este trabajo lo había... Este es el trabajo que mi madre comenzó con la Federación de Mujeres Cubanas. Ella fue la persona que creó el CNSX. Tenemos que transformar nuestra sociedad para eliminar toda forma de discriminación. Yo creo que protestar es un derecho. Y la homofobia es una de ellas. Este es un pretexto para llamar la atención sobre muchas cosas que todavía tenemos que hacer para poder avanzar como sociedad. Nosotros no estamos promoviendo la homosexualidad, nosotros tampoco estamos promoviendo la heterosexualidad, no estamos promoviendo ni orientación sexual ni identidad de género, solo estamos promoviendo respeto, solidaridad, derechos, más justicia social dentro de la revolución. Mire, y ya que habla de eso, usted sabe otra cosa que en lo que busco acá, que al menos a mí me conmovió mucho. Y fue ver al general de ejército Raúl Castro votando por nuestro código de la familia en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y lo que por algún problema de salud requieren es alimentos, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los siete años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Yo creo que eso, incluso las fotos de él en esa votación las compartimos y fue muy seguida y verdaderamente a la gente le impactó. Soberanía y dependencia plena a que hacemos la coca contra la motocla con autenticidad sin necesidad de ser manipulada ni conmigo manipulado por el imperio. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. A hombres y mujeres de negocios estadounidenses que han llegado a La Habana para participar en la conferencia empresarial de Estados Unidos-Cuba organizada por la Cámara de Comercio y el Grupo Focus Cuba. ¡Vale el imperio! On behalf of the Equality Forum, I am honored to present the International Ally for LGBT Equality Award to Mariela Castro, Director of CENISEC. Todos los trabajos que han pasado mi mamá, brincando frontera. Que si imaginar ella, que tu presidente querido iba a formar ahora todo el burburo este con su cambio de ley de pinga, ahora yo aquí, janeado, sin poderme ir, esperando una reunificación familiar. Sanaco, soy revolucionario y bien, tu no entiendes lo que es ser revolucionario, hacer, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, esa es mi única esperanza, de que esta pinga cambie. Sanaco, soy revolucionario y bien, tu no entiendes lo que tenga que ser, de que esta pinga cambie. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. De parte de Cuba, esa voluntad siempre existente. Estamos en vivo desde los exteriores del famoso edificio Dakota, a escasos metros del Parque Central, donde el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, sostendrá un encuentro con personalidades de la cultura, con actores, con cantantes de diferentes partes de los Estados Unidos. Aquí, en un edificio construido a finales del siglo XIX, pero que guarda una historia dentro de la ciudad de Nueva York, fue a la entrada de este lugar donde asesinaron a John Lennon y a escasos metros en el parque, en la entrada del Parque Central, hay una tarja dedicada a Imagine, su icónica canción que es conocida prácticamente en el mundo entero y que para los cubanos también tiene un significado especial. De hecho, los jardines más cercanos al edificio se conocen como Strawberry Fields, que es otra de las canciones de los Beatles y se espera. Entonces, que cercano a las cinco y media de la tarde, el presidente cubano comparta aquí con Robert De Niro, que sería el anfitrión. Porque tú oyes por ahí, yo me dijeron, oye, el tipo es Stanislavski, el que inventó todo el método de actuación moderna del mundo, es Stanislavski. De ahí aprendió Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando y todos los más grandes autores del mundo, saben lo que es el método de Stanislavski, el llamado El Método. Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo, por métodos distintos, ¿a usted no le entusiasmó? Estas son cosas difíciles. ¿No le entusiasmó? ¿Por qué no le entusiasmó? Usted, en su intervención ante el Tribunal Cidador, en las dos intervenciones, realmente mostró a nuestro país, porque había un sistema de usted general de división, porque había sido un héroe de la República. ¿Usted conoce, le han informado, lo que en el extranjero se dice, de todas estas problemáticas que estamos enfrentando en este juicio? Precisamente yo estaba esperando terminar, a pedirle permiso al presidente y hablar algo de esto. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos materiales que se refieren a lo que aquí sucede, ¿no? En realidad, ¿qué se dice? Que hay una incisión política, que lo que hay es un levantamiento militar en Cuba, que es sedición, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Interior, hay su elevación, que hay un levantamiento militar en Cuba, hay su elevación y su elevación. Hay una... se dice aquí que hay una lucha entre los viejos y los jóvenes. Y qué bueno que Castro está haciendo un... como decía, una purga. ¿Se imagina lo que es decir al pueblo cubano que a mí me llega a un trogado al Tribunal de Honor? Y bueno, ya que se ocupan de transmitir esto al mundo, también que transmitan la verdad, que transmitan la verdad.